Bueno, pues hoy tengo aquí este televisor Samsung, el dueño de la tele me dijo que había sufrido una caída y que después de la caída ya no daba imagen. Al parecer se escuchaba, pero no se veía nada. La voy a enchufar para probarla. Ahí se enciende el stand-by. Pero al darle al encendido no vemos absolutamente nada en la pantalla. Aunque tenía el cable de la antena conectado, no conseguí escuchar ningún sonido porque al no tener imagen fui incapaz de seleccionar el correspondiente input. Para empezar a hacer comprobaciones voy a desmontar la carcasa. Para ello, primero hay que soltar las patas. Una vez sueltas buscaremos las muescas para hacer palanca e ir soltando poco a poco la carcasa. No lleva ningún tornillo y cuesta bastante soltarlo. Hay que tener cuidado también de no hacer demasiada palanca porque el plástico parte fácilmente. Y como veis, para terminar de soltarla terminaron ayudándome mis colegas. Con la carcasa quitada hice una pequeña inspección visual porque en el golpe podría haberse soltado algún cable o conector. Como todo está en su sitio, el siguiente paso es comprobar el voltaje de alimentación que sale de la placa hacia los LED. Con la punta negativa, tierra chasis y el tester en medición de corriente continua compruebo que la salida de la placa hacia los LED está entregando voltaje correctamente. Antes de desmontar todo el panel, voy a probar los LED con el comprobador. Con el conector suelto, pincho la punta positiva y la negativa en sus correspondientes pines. Y de esta forma me aseguro de que son los LED los causantes del fallo. Para cambiar los LED hay que desmontar el panel entero. Así que empiezo soltando los altavoces Desconecto el display y desmonto su placa. Desmonto el LED de stand-by Retiro la placa principal para que no estorbe ni se dañe en la manipulación del panel Y con el panel boca arriba, suelto el marco. Con mucho cuidado levanto y desmonto el display Debajo del display tenemos este plástico Algunas teles trae más de uno Y hay que respetar el orden y la posición a la hora de montarlos Por último, retiro el reflector del fondo Y ya puedo ver las tiras de LED Con el fin de descartar que el fallo sea del cable Compruebo los LED directamente en su conector Y compruebo también el repuesto para que veáis la diferencia Antes de cambiar los LED vamos a ver qué daño tienen estos Haciendo pruebas con el tester y comparando con el repuesto Vi que el componente marcado como W1 Estaba abierto en las tiras que no funcionaban Y sin embargo daba continuidad en las que sí Deduje por lo tanto que se trataba de un fusible Y ahora vamos a ver la diferencia con el tester Aquí podemos ver cómo el W1 de la tira buena da continuidad Sin embargo los otros dos no Creo que bastaría con reemplazar W1 o puentearlo en su caso Pero yo teniendo el repuesto prefiero cambiarlos Después de toda esta chapa voy al lío Desmonto la primera tira y monto el repuesto Y lo mismo hago con la otra Conecto sus conectores Y empiezo a montar todo La lámina reflectora El difusor Con mucho cuidado monto el display Y después de asegurarme de que está bien encajado Monto el marco Con el panel boca abajo coloco su plaquita en su alojamiento Monto la placa principal y el LED stand-by Conecto el LED stand-by El display Y las tiras de LED Antes de cerrar la carcasa y terminar de montar todo voy a hacer una pequeña prueba Como veo que ya se enciende correctamente ya puedo terminar de montar todo Coloco los altavoces en su sitio Coloco los altavoces en su sitio Presiono para fijarlos Y por último los conecto Presento la carcasa Y haciendo presión voy cerrando todas las pestañas Monto las dos patas y hago la prueba final Y ya este vídeo Estaban culpables El primero de estos traidores Esta tele ya funciona correctamente Así que nada Espero que os sirva de ayuda Si os ha gustado darle like Compartir Y si queréis ver más vídeos de este tipo Suscríbeos al canal ¡Suscríbeos al canal!